Suba por ahí Dicen que las ve Hidalgo Bailan un ritmo sabroso Bailan un ritmo candente Que es algo sensacional Que hasta la risa cambia Se olvidan de la tristeza Con este ritmo sabroso Que toca mi saxofón Yo no sé qué les pasa Cuando yo toco mi saxofón Señor, siento que se menea Mucho más rico, mucho más rico Y esta alegría mía Yo no la cambio por nada, Señor Si he de morir mañana Que no era hoy, pero bien contento Zupa Zupa Dicen que las ve Hidalgo Bailan un ritmo sabroso Bailan un ritmo candente Que es algo sensacional Ya se preparan todos Para que siga la fiesta Con este ritmo sabroso Que toca mi saxofón Yo no sé qué les pasa Cuando yo toco mi saxofón, Señor Siento que se menea Mucho más rico, mucho más rico Y esta alegría mía Y esta alegría mía Y esta alegría mía Yo no la cambio por nada, Señor Y esta alegría Mía Y ya acabamos ¡Gracias!